Bueno, este video es para mostrar cómo podemos utilizar Whatsapp en nuestro iPad o iPod. Como pueden ver ya me están llegando los mensajes de Whatsapp. ¿Ves? Lo tenemos instalado aquí. Lo podemos abrir y llevamos los mensajes y salimos. Ok. Para eso necesitamos descargar la aplicación BitShare que yo la mostré en un video. Buscamos aquí en Whatsapp. Ya yo la descargué, la instalamos y aparecerá en nuestra pantalla. También necesitamos ir a Sibia. Esperamos que cargue. Muy importante. Vamos a buscar y buscamos, escribimos Whatsapp. Una aplicación gratuita. De la repo de Bigbox. Una vez instalada, la aplicación le va a salir como sale normalmente cuando la instalan en el iPhone o que le piden número de teléfono. Pues ahí ustedes pueden poner el mismo número de teléfono suyo y cuando le llegue el mensaje al celular, al iPhone, pues el mensaje ustedes lo escriben, la contraseña lo escribe en la aplicación. Y ahí van a poder utilizar el WhatsApp en el iPad, como yo, yo ahora mismo lo tengo en mi iPhone y lo tengo en mi iPad. Bueno, esto es todo.